¡Hey! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y hoy con la ayuda de todo lo que tenemos acá atrás vamos a convertir a nuestra casa en una mini cafetería como si fuese un Starbucks pero de minuto bueno, ya quisiera que fuera un Starbucks pero chicos, no olviden dejar muchos likes para más videos de este estilo que están esperando suscríbanse tanto a mi canal como al de Dani que se los dejo en la descripción también porque Dani va a ser el que pruebe nuestra cafetería así que creo que es momento de unboxing y de empezar a poner las cosas en su posición si es una cafetería, lo primero que vamos a necesitar es una cafetera entonces tenemos esta mini cafeterita, o sea, me parece súper, súper tierna y vamos a abrirlo y de hecho podemos incluso poner el café y que caiga acá adentro así que vamos a ver cómo es una vez que pueda abrir esta caja que me está costando acá tenemos la cafeterita y como pueden ver acá tenemos para desatornillar esto que supongo que va a pilas, ¿por qué? porque hay un botón y cuando pulsamos el botón lo que hace es servir ahora voy a hacer una cafetería pero hay un pequeño detalle ni a mí ni a Dani nos gusta el café entonces claramente no voy a estar poniendo café en la cafetera lo que voy a estar poniendo es un sustituto que tiene el mismo color aunque no tiene el mismo sabor así que vamos a estar poniendo Coca-Cola acá adentro para que si Dani quiere se pueda servir su café Coca-Cola y esto lo vamos a tener que poner dentro de una tacita así que voy a ponerlo para ver cómo funciona lo primero que tengo que hacer es abrirlo lo tengo ya con pila y como podemos ver hace... ¿dónde está? acá hace ruidito así que vamos a probarlo ya con la Coca-Cola voy a echarla acá, supongo que va acá tengo miedo a arruinarlo literalmente tengo miedo a arruinarlo todo pero creo que estoy haciéndolo bien ahí está, listo y ahora en teoría no voy a apretar mucho porque quiero ver que Dani lo haga después ¡ay, sí cae! sí cae, sí cae, sí cae ok, esto lo voy a limpiar después para que él pueda probarlo y que parezca como que yo no estuve probándolo aunque sí lo hice porque no podía resistirme y ahora lo que vamos a hacer es seguir abriendo cosas ¿por qué? porque también tenemos esto por ejemplo ¿qué es esto? ok, esto es para poder poner algo en exposición es para dulces o cosas así tenemos que armarlo y también es una encimerita chiquitita o sea, entran pocas cositas acá y cosas súper súper chiquitas así que ahora lo voy a armar, creo que no tiene mucha ciencia no, no tiene mucha ciencia es simplemente poner esto por acá y esto acá ok ok, esto va bastante bien después está esto que son las pinzitas o sea, no sé qué podés agarrar con estas pinzitas que son súper chiquitas creo que hay que abrirlas un poco porque si no, es que no podés agarrar nada pero acá tenemos que meter dulces o lo que sea yo tengo dulces para meter acá y también tengo chocolate que sé que Dani le encanta entonces creo que voy a poner un poco y un poco tengo dulces, tengo chocolate tengo de todo tengo de todo para que le elija y sobre todo, muy importante para que compre porque hasta tengo un postnet para que me pase la tarjeta es de mentira, claramente no lo voy a hacer pagarme, de verdad ah sí, pues ya lo veremos algo que también quiero mostrarles es esto esto se supone que es para poner chicles pero no pude conseguir chicles entonces lo vamos a abrir para esto hay que poner una moneda de verdad, o sea esto sí que funciona con monedas de verdad y lo que vamos a poner son mentos porque también sé que a Dani le encantan los mentos entonces yo creo que va a funcionar con mentos tengo de hecho dos bolsas vamos a poner ambas ahí está le juro que son distintas no puede ser tenía que pasar tenía que pasar me tenía que tirar todo para todos lados no pasa nada no pasa nada ahí está, ya lo junté ah, es que no estaba bien abierto con razón son del mismo color pero tienen distinto gusto en teoría los dos paquetes o sea, tienen distintos gustos listo y para eso sí hay que poner acá una moneda y cuando girás la moneda te lo da no tengo una moneda si no les haría una explicación pero espero que Dani traiga la cosa con Dani es que lo eché de la casa tipo literalmente le dije tengo que hacer algo andate, te llamo cuando termine o sea, luché de la casa para darle la sorpresa de esto así que cuando llegue se va a quedar tipo un ¿en serio? ¿me echaste de la casa para armar esto? vamos a seguir armando cositas ahora ¡sí! algunas de las cosas que no les compré que también forman parte de esta cafetería una cestita de la compra por si quiere comprar cosas sé que esto es más de supermercado pero la verdad es que era muy tierno no podía no comprarlo, ¿ok? así que una cestita de la compra y también tenemos acá por si queremos pochoclos, palomitas pero obviamente si quiere va a tener que servírselo en el vasito de palomitas no se va a poder llevar la bolsa y después también tenemos esto que esto es un jugo de té y lo que quiero realmente son las tazas quiero las tazas para poder poner ahí la Coca-Cola porque quería vasitos chiquititos pero no encontré entonces compré estas tazitas así que ahora vamos a terminar de ordenar todo y vamos a ponerlo en la mesa y también lo más importante voy a terminar de abrir esto porque estaba sacándolo del postnet pero no lo terminé de abrir tengo que ponerle las pilas con una mano está complicado ahí está lo saco, lo saco, lo saco no, no lo saqué ya tengo funcionando esto para el pago o sea, si yo por ejemplo pongo como que Dani gastó, no sé 5 con 60 le pongo ok y ahora tiene que pasar la tarjeta pero no sé cómo pasa paren la tarjeta 5 con 60 ok ahora dice card y si yo pongo ahí me pide el pin y si ponemos el pin 1, 2, 3 4 miren como que está apagando me encanta ok dice ya está ya está apagado chicos o sea está buenísimo lo que voy a hacer es rellenar esto ahora ah y también nos da tickets y uno de los tickets una vez que pagamos o sea que nos pagan y tenemos que dar es una cafetería entonces está buenísimo porque le puedo dar hasta el ticket de la cafetería voy a mostrarles ahora lo que voy a ir metiendo dentro de esto que es el lugar donde van caramelos chiquititos porque la verdad no hay muchas cosas que no hay mucho espacio para poner nada ahí pero primero tengo que abrir esto voy a agarrar un par de gomitas y las voy a meter acá y en el otro también quería meter acá también chocolate pero mirá que con esta ranura chiquitita no entra literalmente nada más que gomitas así que vamos a tener que dejar solo gomitas acá este ya está bastante lleno así que lo cierro y voy a hacer quería meterlo y no podía y voy a hacer básicamente lo mismo con los otros porque no hay forma de que este chocolate entre por esa ranurita así que el chocolate va a estar presentado pero de otra forma porque así claramente no se va a poder voy a terminar esto y ya les voy a mostrar como queda todo porque ya tenemos prácticamente todo les voy a mostrar el recorrido que hay que hacer para comprar en mi mini cafetería en primer lugar acá agarramos si queremos si lo necesitamos nuestra bolsita después acá cada cosa le puse su precio porque tengo que decirles que me había olvidado y no tenía papel entonces tuve que agarrar tickets de compra y empezar a escribir ahí en los tickets de compra los precios entonces puse precio para todas las cosas este es el recorrido que tenemos que hacer para ir a comprar acá tenemos el café entre comillas a lo último y agregué algo más y es que a Dani le encantan lo que vienen siendo las máquinas de gancho entonces ¿por qué no? mientras te tomás el café acá con la máquina de gancho te pones a pensar en otra cosa y te divertís y después viene la hora de pagar entonces acá tenemos el postnet así que ahora lo que voy a hacer es decirle a Dani que ya puede volver a casa y él va a tener que ver nuestra mini cafetería a ver qué es lo que piensa Dani hola bienvenido a mi mini cafetería casi todo una mini cafetería no te estoy mintiendo mira pasa tenés que ir hacia allá ahí empieza tu experiencia de compra en mini linas ¿cómo que mini linas? es el nombre si lo compré en internet venden muchas cosas venden muchas cosas lo sabías esa es tu cesta de la compra en miniatura porque es una mini cafetería ¿qué? está con calor pero es 3 euros todo eso pensaba que era cada uno no son 3 chocolates y 3 chupetines es una gran promoción 4 bueno 4 el cuarto no lo vi ¿dónde está el cuarto? claro obviamente ¿no es gratis? no pero toma te doy una tarjeta de socio pero se la ha robado a otro supermercado que pone shopping no es de mini linas bueno está bien es de mini linas ok mira esto sale un euro pero hay que meter la moneda ¿cómo que no? no pero mira mira tengo la solución ya vengo esta historia continuará de inmediato toma usalas sabiamente porque son las mismas que puedes usar en la máquina de gancho o sea que ya lo sabes eso sí no puedes llevarte esto solo pero si solo quieres uno no tenés que llevarte todo eso y los 3 euros así funciona mini linas la cafetería pero qué negocio bueno está bien ahora sí a ver para yo las colomitas no las quiero ¿no? ok quiero esto una moneda ¿no te la tomó? sí así te la tomó si me lo pongo no es real son mentos no pero no te tengo que pagar sí sí lo tenés que pagar igual ¿dónde está? yo estoy haciendo la cuenta de todo lo que vas gastando para vas 4 euros hasta ahora ah después también tenés acá gomitas para no quiero un café ok por favor cierranme el café por favor señorita vallejos cierranme un café ahí va eh para porque está cayendo medio cuenta gota ahí va ahí va esto va a llevar un rato eh Dani bueno yo creo que ya está quiero un café corto corto sí pero es que eso después va a la taza ¿sabes? claro a ver pero a ver sí sírvmelo con cuidado ¿cuánto de taza se llena con esto? bueno está bien para claro que es esto o sea ¿qué es realmente? es re poquito es coca cola ah vale menos mal porque no tenía pinta de café y estaba haciendo burbujas y no te gustó el café así que ¿por qué pondría café? no sé es una muy buena pregunta la verdad a ver proba el mini linas café no sé no no parece hecho a mano eh me parece bastante industrial esto no esto no es no sé no probalo mini linas compra terceros la verdad las cosas como son ¿sabes? estaba coca cola ¿por qué será? tengo una pregunta ¿qué? porque he visto las gomitas sí explícame el precio por favor se me cayó pero bueno no te lo dice no te lo dice esa f estás muerto salúdenlo que se nos fue explícame el precio por favor cada gomita sale 50 centros venga hombre como es cada gomita va a tener que te llevaste todo eso por 3 euros no te puedes quitar pero no como además te vi te vi robar una gomita para yo antes de comprar el producto lo tengo que degustar así que voy a degustar ¿qué? no no se permiten degustaciones esos son 50 centimos sí son está muy bueno pero no voy a comprar sí, sí eso se te cobra y acá si querés tenés una máquina de gancho con la que podés jugar tenés que meterle una moneda si no no funciona lo sabías ¿no? ah no no está enchufada no va a funcionar nunca suerte campeón tampoco quiero jugar no voy a pagar es que me acabo de dar cuenta de que no estaba enchufada tampoco quiero jugar tengo que decir una cosa y es que creo que en google maps te voy a poner un 2 ¿ah sí? de 100 estrellas sí, bastante deficiente a ver ¿qué es lo que compraste? te compraste lo de 3 euros de ahí 4 euros con esto 4,5 5,5 son 6 euros bueno ¿te puedo pagar con mi tarjeta de bebito? exacto a ver así que vamos a a usar la tarjeta vamos a hacer 6 euros justito mira vamos a poner que sí tenés que pasar la tarjeta por favor pero al revés al revés un segundo ahí está ahora pone tu pin es 1,2,3,4 5 años más tarde listo compra aceptada que guapo que guapo ¿viste? pará pará no te puedes ir sin tu ticket tu ticket por haber ido a Linas Café pero ya me habías dicho 6 y más cubro 21 me siento estafado que guapa loco ese ticket está hecho desde antes espero que hayas que lo hayas pasado bien en tu visita a Minilinas Café me ha pasado muy bien ¿ah sí? me voy a ir al Mercadona adiós así que bueno chicos esa fue mi mini cafetería si les gustó no olviden dejar su like comentar suscribirse compartirlo con amigos que están esperando suscríbanse al canal de Dani que se los dejo en la descripción y nos vemos en un próximo video chao tú y yo vamos juntos que se entere el mundo aprovechemos la ocasión quiero llenar de alegría tu vida gracias por ser parte de nuestra familia familia Muy bien.